Doctora, ¿cómo está mi mamá? ¿Se va a recuperar? Solo Dios sabe el dolor de una partida Cuando se quiere y se adora con el alma Aún recuerdo un bien pura expedida Que contigo te llevabas mi alma Que contigo te llevabas mi alma Los caminos de la vida no son como yo pensaba Como los imaginaba, no son como yo creía Los caminos de la vida son muy difícil de andarlos Difícil de caminarlos y no encuentro la salida Yo pensaba que la vida era distinta cuando estaba pequeñito y amplia Ojalá pudiera... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!